Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ida, para los que no me conocen Y partimos el día desde Colombia Otro viaje más, otra aventura más Y esta vez no estoy sola, no estoy con Connie, estoy con Mayra Mi mejor amiga que viene desde el colegio hace mucho tiempo Y la amo, la chave menos, así que nos vinimos juntas a Colombia Como ven, somos un chiquero de personas, tenemos la embarrada en la pieza No nos vamos a quedar en Cartagena mismo, sino vamos a ir a las islas Que son preciosas Me han dicho que tenemos que ir a estas islas porque son más carides Así que nos vamos a ir hacia allá y acompáñenme porque hoy va a estar muy, muy cool Lo hemos pasado, lo hemos ido bien estos días, así que hoy no puede ser distinto ¿Vamos? ¿Me acompañan? Mayra dejó antes que yo porque está tomando desayuno Así que vamos a ver en qué anda Yo por lo general no tomo mucho desayuno Yo sé que está muy mal, pero voy a prenderla, jura Ay amiga, ¿en qué anda? Tomando desayuno No te veo ningún desayuno aquí Mami Miren todas las cosas ricas que no voy a comer el día de hoy ¿Por qué no lo siento? A veces sí tomo desayuno, pero el día de hoy creo que no me la puedo Vamos a tomar un cafecito Hola, una pregunta del café ¿Dónde está? La mesa Gracias Chicos, les cuento que la gente aquí es muy gentil Toda la gente es muy simpática, muchas gracias ¿Ustedes simpáticos? Son muy simpáticos acá La gente se trata muy bien, son muy serviciales Uno se siente como en casa Hay lugares que a veces no van, muy feliz Pero aunque sea preciso el lugar, si la gente no es muy simpática Me hace sentir bien Los lugares se quedan abajo Vamos a esta aventura Acompáñenme con este cafecito ¿Cómo te ha gustado? ¿Cómo te ha gustado? ¿Cómo te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Cuál fue? Muy bonito ¿Cuál fue el que ha sido tu favorito? La ciudad amurallada, sin duda Si bien en la Cartagena tienen que ir a la ciudad amurallada Pasamos por escuela y creíamos que era una muralla y por dentro era como un museo Como para mostrar la muralla Pero al final era un mundo adentro precioso Lleno de fiesta Sí, de fiesta Comida rica, gente tocando música Todo muy bohemio, así que lo pasamos demasiado bien Ayer fuimos al Café El Mar también También Precioso, toca música en vivo, DJ Estamos dando los mejores tips, chiquillos Aprovechen Tomen nota Ya estamos listos chicos, ha sido un proceso igual, lo hemos demorado ¿como cuánto? ¿Como veinte minutos? No, una hora Una hora, una hora esperando que el bote esté listo para partir No, una hora esperando que el bote esté listo para partir Acabamos de llegar chicos a la isla Barú, a la playa Barú, a la isla tranquila le dicen Y se mueren el agua como fue cambiando 25 minutos andando desde Cartagena Y la playa cambió de un momento a otro y se puso blanquísima Miren el agua, toda una vida distinta aquí Así que vamos a ir a recorrer ahora Vamos a caminar un ratito y después nos vamos a solear Porque realmente nos hace falta Por primera vez me dio por usar cola led, tanga como le dirán ustedes Y lo que pasó fue que se me marcó muchísimo Porque como esa parte del trasero nunca había tomado sol Se me marcó horrendo Así que ahora pusimos factor 50 y nos vamos a echar un ratito al sol A ver si nos ponemos como todas las chiquillas de acá que tienen un color fresco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha deskasado muchísimo! ¡Mira dónde estamos ahora! Tomando detergente Detergente en polvo Util y a polvo Venimos a a un Mi nombre es Alexandre Bonilla, soy un abogado en Ibrón Preto, es como un río negro, el nombre de la ciudad en Sao Paulo. ¿Habla español también? Un poquito, no queda mucho más, puedo comprender y hablar con usted. Muy bien, ¿y portugués? Sí, tengo que hablar portugués. Ah, muy bien. Y aquí tenemos, representando los Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy John, hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy una medicina registrada, estoy aquí en Cartagena por una semana, estoy disfrutando de mí, viviendo la vida. Y tú, Magdalena hermosa. ¿Qué pasa? ¡El evento calma! ¿Está? ¿Está? Ahora está filmando. Ahora está filmando. Ahora está filmando. ¿Qué tienes que decir sobre este lugar? No hay nada que decir porque palabras pueden ser rompidas, y en realidad pueden saber que te da mal. Estamos aquí en INAVLOG y te mostro el mejor lugar que la tierra puede tener. ¡Ajá! ¡Esto es increíble! Ha sido genial y mi día está teniendo un buen tiempo. Me encanta estar con mis amigos, así que... ¡Es increíble! Estoy muy feliz, chicos. Y soy bilingüe. Ahora esta canción es bilingüe. Me mueren los paisajes aquí, aparte que hay unos manglares preciosos, que son raíces que nacen del agua. Muy recomendado Cartagena y especialmente Colombia. La gente está demasiado buena onda, tiene la buena vibra, la vida relajada, así que... ¡Eso! ¡Salud! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! He's with fish and like a short and he's in the water. This is his passion. Just try and do my work. Wow! Simple as that. You know what? He's a writer and he has a blog that he writes. If you want to do a shout out right now and say about where it has to go. My blog is Recanto das Letras. It's a part of his blog. It's named Alejandro Bonilla. Pensamientos y logísticos y partes de mis libros que yo tengo en Brasil. ¿Puede ser Instagram, por ejemplo? ¿Instagram? Sí. Alejandro con Alex y Andrés. Es como Alex y Andrés. Alejandro Bonilla. Sí. Mucho gusto. Chicos, les cuento que la última vez que nos vinimos en Pote saltamos muchísimo. Así que esta vez nos vamos a grabar porque hay mucho miedo. ¿Qué pasa? Qué mucha gente. Qué cosa están. Noichts! Extractivo antioxidante, Stein sorelac. ¡Eh! Ya, salud! No buenos días gente de YouTube. ¡Uuuh! ¿Cómo están? ¿Cómo? Ayer lo pasamos súper bien Ustedes deberán pensar ¡Ay! Estas chicas están llenas de hombres todo el tiempo Son bien... Bien, bien Pero no, la verdad es que no Somos muy amigas de hombres por lo general Por lo general son más fáciles de entrar con las mujeres Para mí por lo menos Especialmente los chicos de ayer nos reímos muchísimo Uno era de Nueva York y el otro era brasilero Y no nos parábamos de reír, chicos, en serio Así que cuando hagan viajes y todo Traten de conocer la más gente posible Porque uno como que se nutre mucho Bueno, ¿tienes algo que decir? Estás muy calladita aquí Estoy impactada, nomás ¿Has media dormida? ¿Te tomaste el café de la mañana, amiga? Sí, te juro No te veo Sí Así que eso Estoy muy feliz Y vamos a la playa A jurarte la isla No, 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 no Ya la verdad es la puerta de hoy Ya voy, ya voy Ya nos vemos un ratito Bye Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se cayó a la sopa Te la sabí Esta canción me la había enseñado tu amiga Mira, señor motoquero Policía Policía, motoquero Y ahora sí, chao Miren dónde estamos, chicos Aquí tengo a mi amigo Amiga Y se ve más guapa que nunca Y miren atrás Tenemos una vista preciosa Y como les contaba Esto es la ciudad amurallada Se mueren todas las cosas que tenía que ir para hacer Y miren toda la vida nocturna Llega siempre todo el tiempo ¿Quién eres tú? ¿Dónde saliste tú? ¿Brasileño? José Pedro, de Brasil De San Pablo Ya conocí ayer ¿También español? ¿Quién te enseñó a hablar español? Yo he hecho ocho años en la escuela Pero un poco Una vez por semana Tanto yo hablo por español, no español ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? Esto es la tomada de rin Con limón Chá Y uva Y uva Y uva Uva ¿Está rico? Está lindísimo ¡Gracias! Vamos a ver ¡Gracias! 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 Este es un tutorial de cómo bailar en Brasil Yo estaba bailando acá en Brasil ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa canción? ¿En Brasil? ¡Gayola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!